Otro combate que iba a haber, sobre esta noche, de lo que acaba de decir Ricardo, que coincidencia, fue presentada la lucha de Alia y Lacey Evans, quien volvió al lado rudo, Lacey Evans volvió al lado rudo, y le queda mejor ser una villana, a Lacey Evans, la rubia, le queda mejor ser villana, porque cuando ella es villana, como que ya, tiene más picante, y su trabajo en el micrófono fue muy bueno, dijo que varias maneras que es la mejor persona que los fans, y al final mandó a todos al diablo, pero luego tira el micrófono y se va. Por segunda semana ejecutiva, Lacey Evans hizo que la lucha programada no se llevara a cabo, si Do Lee siguiera siempre la regla de Sacha Banks, Naomi, Evans debería ser avergonzada por los comentaristas, y luego suspendida. So, típico esta noche, se repite la misma historia, Alia quería revancha contra Lacey Evans, pero ella, Lacey Evans, vino, provocó que la gente la odie, y se fue. Típico Lacey Evans, se repite la misma historia, Lacey Evans, aborotando a los fanáticos, y me gusta su personaje, pero no me gusta lo que están haciendo, que el combate se termina, y el combate se va, y no, 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 así no, así no fue que hablamos, así no fue que hablamos. Si usted tiene un combate planeado, Lacey Evans, cúmplalo, cúmplalo, no me llene de bulto, y hablando de la, no, 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 a mí no me gusta eso, a mí no me gusta eso, que siempre se va de los combates. Bueno mi gente, estamos aquí hablando de SmackDown, siguiente combate del día señores, otro combate que está bueno, y es Drew McIntyre, se iba a enfrentar a Sheamus, otra vez, iban a intentar esto otra vez, y el ganador de este combate, bueno, el ganador de este combate, se iba a enfrentar a Roman Reigns, en Clash of the Castle, un evento pay-per-view que van a tener WWE en Inglaterra. Entonces, pasó algo muy interesante esta noche, porque por segunda semana ejecutiva, por segunda semana ejecutiva, Sheamus no se enfrentó a Drew McIntyre, esta noche Drew McIntyre se enfrentó a Rich Holland, el resumen de lo que sucedió la semana pasada, quitaron la parte cuando Sheamus dijo que tener COVID, como pretexto para no luchar, aunque nuevamente se esperaba una lucha de Drew McIntyre y Sheamus, pero Rich Holland fue anunciado, y esto fue un error, porque se supone que Rich Holland iba a terminar luchando, porque era el único sobre el ring, cuando Butch decidió tocar la campana sin razón alguna, Sheamus se molestó con Butch, aunque el error había sido primero por parte de la anunciadora, eso mató la lucha antes de nacer. Holland duró más que Bush en la semana pasada, pero emperó tanto que la confusión, que lo poco que lucharon fue irrelevante. Un Claymore de Drew McIntyre y Holland lo mataron, lo jodieron. Holland no sobrevivió, Holland no sobrevivió. Salud para mi amigo Maximiliano que está ahí llegando, mi panita Maximiliano. Salud para Maximiliano, mi brother, mi brother Maxi, ¿cómo está Maxi? Así que Ricardo, yo solo tengo que decir que la W debería de dejar que sus luchadores sean ellos mismos, que de ellos sean lo buenos, sus propias ideas de los luchadores, dice mi amigo Ricardo. Es que, digamos, lo que tú dices suena muy bonito, Ricardo, suena muy bello. Y yo, en realidad, en realidad, yo no entiendo por qué la W no permite que los luchadores aporten ideas, ideas importantes sobre sus personajes. No sé si que la W no quiere que los luchadores se sientan muy endiosados, o no quiere que los luchadores demanden a la compañía por ello aportar ideas, o por ello, no sé, escribir sus propios libretos y que sean creativos. Creo que a W les tiene miedo mucho a una demanda o a, ¿sabes? Reglas detrás de batidores que no quieren, ellos no quieren que esas reglas se rompan. Es todo política, señores, todo esto es política. Al final del día, todo esto es política. Así que en los comentarios, amigo Maximiliano, ando bien, ando bien. Ah, bueno, mi panita, eso es bueno. Mi panita. Y bueno, señores, siguiente combate de día, señores. Teorías contra Macar Moss. Pero antes de empezar este combate, nos fuimos detrás de batidores y estaba Macar Moss siendo entrevistado. Pero llegó Paul Hemen y habló con Macar Moss para la entrevista y tratando de hacer que le diera a teoría una paliza como le dio a Happy Kerwin. A cambio, Paul Hemen le va a conseguir una lucha contra Roman Reigns, una lucha estelar de pay-per-view. Y dice aquí, me suena que estás... Después responde Macar Moss. Le dice a Paul Hemen, Macar Moss, Me suena que estás muy preocupado de que teoría cobre el maletín en SummerSlam. Respondió Moss antes de salir rumbo al ring. Es aquí, Maximiliano, tengo mis ojos en ti y en tu título. Dice mi amigo Ricardo. Ay, 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 ay. Entonces, esas palabras de Macar Moss con Paul Hemen, señores. Otro combate, teoría contra Macar Moss. Un combate regular. Los primeros minutos fueron interesantes, pues con poses de fuerza y algunas cuentas movidas, dejaron ver a ambos sus carismas y su nivel de arrastres. Macar Moss como consentido y Theory como rudo, se tomaron las cosas con calma y poco que hicieron en el cemento antes de comerciales fue bueno. Al regresar, Teoría dominaba con un candado. A Macar Moss reaccionó con una embestida en el juego de cuerdas y siguió con golpes y lazos al cuello. Los fanáticos enloquecieron cuando Macar Moss le aplicó un spinebuster a Teoría, pero Teoría respondió con un backdrop giratorio. Nueva embestidas en el juego de las cuerdas y Teoría salió volando. Macar Moss fue por él, siendo recibido por un maletinazo y lo cual causó la descalificación. Teoría agarró el maletín y le pegó el maletín a Macar Moss y descalificación para Teoría. Ahí terminó todo y ese fue el final de esta lucha. Hay que admitir algo de este combate. Hay que admitir que este combate estuvo muy bueno. Este combate me gustó porque fueron dos superestrellas jóvenes con gran futuro. Hay que admitirlo, ambos tienen todo que ser, ambos pueden ser futuro de la WWE. Tienen todo el potencial para ser futuro de la WWE. Macar Moss y Teoría. Y quedó toda una revancha. Me encantó. Este combate estuvo espectacular. Teoría y Macar Moss se la dieron dura. Se la dieron dura. The Legend Killer en los comentarios. ¿Cómo está Legend Killer? Mi panita Legend Killer. Llegando, 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 llegando. Legend freaking Killer. Llegando, mi pana. Mi amigo Legend Killer. ¿Cómo está, mi brother, en los comentarios? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se cuenta? Dígame todo, mi bro. Dígamelo todo. Dígamelo todo, mi brother. Así que, en los comentarios. Se dice aquí, amigo Maximiliano. También se anunció que la próxima semana, otro segmento de MMM. Oh, sí, 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 sí. De los modelos masculinos de la compañía o de la agencia MMM. MMM. MMM, 3MMM. De los, todo el mundo sabe que hay unos modelos aquí que están. Y esto va a ser una, una, una edición especial de esta agencia de modelos. Porque van a, van a, van a dar una pasarela de ropas de playa. Y tienen una invitada especial. Una chica llamada Dorsey Maxi. No sabemos quién es. Una invitada misteriosa. Saludos para Pablino que llegó para atrás y de vuelta. Saludos para toda la gente que están llegando. Así que, amigo Ricardo. Yo estoy pensando que a Drew McIntyre siempre le regalan muchos combates por el WWE Champions. Y ahora en SmackDown es, es de lo mejor. Y no le dan luchas titulares. Ni siquiera ni por el este continental. Sí. Ya como que a Drew McIntyre lo, a Drew McIntyre lo, ya no, 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 no tienen importancia. De meterlo a un campeonato. Como que a Drew McIntyre lo tienen ahí, en el limbo, en combates regulares, sin ningún campeonato. Ese es el rol de Drew McIntyre ahora mismo. Bueno, esperemos que después de SummerSlam, traigan cambios comparado a Drew McIntyre. No, él se lo merece los cambios. Cambios de que él tal vez tenga una oportunidad contra Roman Reigns. Bueno, ya anunciaron que en Clash of the Castle, el paperwork que va a ser en Inglaterra, Drew McIntyre se va a enfrentar a Roman Reigns por el campeonato indiscutible. So, hay que ver qué dice. Sí, Gabriela, jefecito. Gabriela, jefecito, buenas noches. Saludo desde Chihuahua, llegando y dando mi like. Yes, 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 yes. Salud para Gabriela. Gabriela la Chistosa llegó. Es aquí mi amigo Maximiliano. Salud para Paulino, que volvió también. Dice Maximiliano, yo he visto que puede ser la novia de Gunder, que es una luchadora de NXT UK. O también dice que puede ser la luchadora de NXT 2.0. Tiffany, para el segmento de la MM, hay que ver, estaría interesante. Una chica se une a la agencia masculina de caballeros de modelajes muy, muy, tú sabes, muy sexy y medio homosexuales. Ok, mi gente, estamos aquí hablando de SmackDown. Usted prenda su like, activa tu campana.